Es el séptimo de los 44 puntos pertenecientes al meridiano de vesícula biliar, cuyo nombre significa curva de la siena. Vamos a localizarlo a un cun anterior, horizontal, con cj20, en la región temporal. Según la medicina tradicional china, en este se elimina el viento y tiene efectos beneficiosos sobre la boca y la mandíbula. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la cefalea, hinchazón facial y en la región submandibular, jaqueca, hinchazón en la mejilla, trismus, cojuntivitis, dolor en la región temporal, dolor ocular y en el oído, convulsiones infantiles. Gracias. 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 Gracias.